En el vídeo de hoy vamos a ver el entrenamiento de pectoral de Derek Lansford, el top 2 del Mr. Olimpia de la categoría Open. Ya sabéis que competía en 2-12 y se cambió de 2-12 a Open para en el 2022 competir en esta categoría de peso abierto, y en el Olimpia consiguió posicionar segundo. Y este año 2023 continúa evolucionando mucho más. Y atención porque dice que está pesando 118 kilogramos. Es un tío bajito, mide menos de 1,70. Acordaos de que competía en 2-12, era el Mr. Olimpia de su categoría. Tenía un peso máximo de 96 kilos, no podía pesar más porque había límite. Desde que le quitaron el límite ha subido bastantes kilos de masa muscular y estamos hablando de que este 2023 saldría a tarima con unos 106 kilogramos, es decir, 10 kilos más de los que pesaba siendo 2-12. Derek explica que esos 106 kilogramos pueden ser algo aproximado, más, menos, pero en torno a esa cifra. Comenta que este es su punto de partida para empezar la preparación, 118 kilogramos y este estado físico. Comienza entrenando por un press banca con mancuernas bastante abierto, con una ligera inclinación del banco, 10-15 grados máximo. Y esto es muy interesante porque cuando se hace press banca plano se tiende a arquear la espalda ligeramente, haciendo que se involucren más las fibras inferiores del pectoral. Y haciendo esto, metiendo una ligera inclinación, se consigue trabajar el pectoral de una manera más uniforme. Una buena idea si eres culturista. Las primeras series, como veis, son de aproximación, son más ligeras que las efectivas. Está trabajando con mancuernas de 40 kilos, lo cual para Derek no es nada. Se trata de bombear el músculo, de calentarlo, de evitar lesiones. Quiero que veáis cómo se está hinchando por momentos, de verdad, a mí Derek no para de sorprenderme, no importa las veces que lo vea, que siempre me impacta. Si no fuera un vídeo, diría que es Photoshop, yo no sé qué le pasa a este hombre. Dios, mirad eso. No parece de verdad. Lleva bastantes series de aproximación, que diría que también son efectivas, se está acercando bastante al fallo, se nota el esfuerzo en ellas. No es necesario manejar unos grandes pesos para lograr esto. Y mirad cómo domina las mancuernas, no le controlan ellas a él. Aguanta bien la fase negativa del movimiento, las levanta a una cierta velocidad, la técnica es casi perfecta. Madre mía, ¿pero esto qué es? ¿Qué decís? ¿Que Derek gana el Mr. Olympia este año o el que viene como tarde? Esto es una barbaridad. Tarde o temprano se lo va a llevar. Este año o el que viene o el que viene va a estar entre Derek y Samson sin ninguna duda. Le hemos visto jugar con las mancuernas de 60 kilos como si nada, 60 cada lado, en total 120. Afirma que podría moverlas de 65 sin problema, pero que no va a hacer esto que no tiene sentido y no es necesario. Quiere mantener la fuerza durante toda la puesta a punto lo máximo posible, pero sin ir al máximo y sin jugársela a una lesión. El siguiente ejercicio lo va a enfocar algo más ligero, series más largas, de entre 12 y 15 repeticiones aproximadamente, consiguiendo un buen estiramiento del pectoral, elongándolo para contraerlo después al máximo, todo controlado. Aquí ya va a trabajar las fibras más inferiores del pectoral. En cada serie va subiendo el peso más y más y vosotros diréis, ¿pero qué sentido tiene esto si se está fatigando en las aproximaciones? Pues eso es lo que quiere, causar esa prefatiga que haga que luego pueda llegar a un buen estímulo sin necesitar un gran peso. No se trata de mover kilos y kilos, se trata de conseguir ese estímulo. Así llega la última serie tan cansado que igual con 20 kilos menos logra lo mismo. De verdad que este señor es como un muñeco hinchable, a medida que va avanzando el entrenamiento se va hinchando más y más. Va a llegar a un punto donde le va a explotar la piel. Derek afirma que se siente bien, cabrón, ¿cómo no te vas a sentir bien? Pero si te ves increíble. Estás en volumen a punto de empezar una preparación. Derek afirma que siempre se tiene que dejar el ego en la puerta del gimnasio. Hay que dejarse de levantar kilos por encima de tus posibilidades y centrarte en moverlo bien y controlar el peso y que no te controle a ti. Mientras Derek habla, no sé si os pasa, no puedo dejar de mirarle la vena del hombro derecho, no me concentro. Yo no sé si hemos venido a ver un entrenamiento o una charla motivacional. Ahora está explicando que hay que mantenerse siempre humilde, que hay que dejar atrás el orgullo, que hay que ver en qué se puede mejorar cada día y fijarse en los demás, estar abierto a hacer los cambios que sean necesarios para dar tu mejor versión. Esto parece una indirecta porque literalmente acaba de grabar un vídeo con Joan, entrenando. Nah, pero fuera bromas, muy interesante todo lo que comenta Derek y eso que es uno de los más grandes. Y ahora viene un ejercicio que odio, que nunca le pongo a la gente que entreno, que son las aperturas de pecho. No le veo sentido a este ejercicio. Que sí, que Derek está más fuerte que yo, que si lo hace será por algo estupendo. Pero yo este ejercicio lo veo mucho más lógico en polea, ya que con mancuernas, al alejarlas, se crea un brazo de momento muy grande y pesan, entre comillas, mucho, mientras que cuando las levantas, a medida que las levantas y te acercas al punto de máxima contracción del pectoral, dejan de pesar hasta el punto de que no tienes que hacer ni fuerza para sostenerlas. En cambio, si se añade una banda elástica a estas mancuernas, a los lados, o se hace en polea, la tensión es constante. Y a mí personalmente me parece mucho más interesante, aparte de que es un ejercicio que suele dar problemas en los hombros. Derek dice que normalmente suele hacer las aperturas en polea, pero que en esta ocasión le apetece hacerlas en máquina. Y quiero que veáis todo lo que elonga el pectoral, lo que lleva los codos hacia atrás, por supuesto, de forma muy controlada, para luego juntar y contraer al máximo de nuevo con bastante control. Un entrenamiento de calidad. Como estamos observando, Derek se está enfocando mucho en este entrenamiento en el pectoral, y no tanto en hombros y tríceps, porque cree que es uno de los grupos musculares que tiene que mejorar más si quiere convertirse en Mister Olimpia. También va a entrenar abdominales hoy. No hace nada de parciales, todo movimiento es lo más completos posibles. Y después de estas series de aperturas de pecho, va a pasar algo que va a sorprender a más de uno. Flexiones, o bueno, mejor dicho, fondos en la multipower. Con ayuda de la barra, esto es muy interesante, va a hacer una especie de drop set, en la cual a medida que ya no puede sacar más flexiones, la va subiendo cada vez más para que sea más fácil, y de esta forma seguir y seguir y seguir bombeando hasta que ya no pueda más. Esto es el finisher, es el último ejercicio que hace de pecho, para acabar totalmente destrozado. Llega a un punto donde casi ya está vertical, y ahí cuando ya se saca las últimas es cuando para. Ya lo veis, el maldito Derek Lansford de 118 kilos calisténico. Ahora va a pasar a hacer abdomen, también lo guarda para este día. Es uno de los grupos musculares que creo que Derek también tendría que mejorar. Y nos cuenta que no le gusta ir muy pesado en los ejercicios de abdomen, porque quiere que crezcan, pero lo justo, que tampoco le ensanchen la cintura ni se ensanchen demasiado. Yo no sé si este es el secreto de por qué tiene el abdomen tan estrecho, pero es algo bastante curioso. Y sí, efectivamente, ¿cómo puede tener el muslo más ancho que la cintura estando en volumen y marcándosele los abdominales y cortes por todo el cuerpo? La genética de este tío es un entre millones. Procede a hacer esta flexión de tronco en polea sin mucho esfuerzo y lejos del fallo. Después de este ejercicio se pone a hacer un crunch inclinado con disco, y cuando no puede más, tira el disco y se saca algunos más. Me parece genial que entrene abdomen porque hay culturistas que no lo entrenan, y esto me parece una atrocidad. Y ahora viene el momento tan esperado por muchos porque vamos a ver a la bestia posar. Hay que tener en cuenta que lleva bombeado el pecho, ¿vale? De normal no se vería esa zona tan grande. Y podemos ver un cuerpo que no tiene sentido. Mirad qué glúteo, cómo se le marca estando en volumen, los gemelos qué grandes, cómo le cuelga el femoral, qué bloque forma con el pecho y el brazo, qué compacto se ve. Las poses de espalda son unas de las mejores de Derek. Mirad los redondos, los dorsales, cómo le sobresalen hacia afuera, qué amplitud le dan, qué densos se le ven los trapecios. En fin, la cadena posterior de este señor es de las mejores de Open. Cuando hace la pose de expansión le salen dos alas con las que podría prácticamente volar. Es más ancho que alto. Otra pose que le queda genial es abdomen y piernas porque, como digo, aún estando en volumen, su cintura se ve más estrecha que su muslo y encima se tira un semivacium. Impresionante. No me canso de decirlo, tanto este hombre como Samson son para mí el futuro del culturismo Open actual. Habéis visto el entrenamiento que hace. Unos cuatro ejercicios de pectoral de tres series cada uno, poco más. Habrá hecho máximo unas 15 series de pectoral en esta sesión, controlando la negativa, sin parciales, con una técnica bastante depurada, manejando el peso muy bien, sintiendo el músculo cerca del fallo y no hace falta hacer 50 series, ni 100, ni 200. ¿Cuántas hará la semana? 30 series de pectoral, 25, ni llega. Y es de los mejores del mundo, es el segundo de la Olimpia y no hace falta más. Hacer más no es mejor, hacer mejor es mejor. Si os ha gustado este tipo de vídeo puedo traer una sección que se va a llamar cómo entrenan los profesionales o cómo entrenan los mejores y qué mejor manera de inaugurarlo que con este entrenamiento de Derek Lansford. Así que si os ha gustado, dadle mucho apoyo y traeré de Samson, de Nick, de muchos otros culturistas. Aunque ya lo he estado haciendo, pero más enfocado como este vídeo que acabáis de ver. Espero que os haya gustado. Nada más, se despide Ares. Nos vemos en el próximo.